bienvenidos a explorando la historia hoy viajamos a través del tiempo para descubrir los acontecimientos que han dado forma al mundo en el que vivimos soy sofía tu profesora de historia y en el episodio de hoy vamos a sumergirnos en el fascinante viaje desde el origen del universo hasta la evolución del hombre hace alrededor de 15 mil millones de años el big bang el universo era una masa de materia densa y caliente en ese momento ocurrió una gran explosión el big bang que originó el desprendimiento de gran cantidad de partículas incandescentes de masa que comenzaron a navegar por el espacio formando galaxias y nebulosas hace unos 4 mil 650 millones de años origen de la tierra una de estas partículas dio origen a la tierra y comenzó a gravitar alrededor del sol 3 mil 500 millones de años el comienzo de la vida tras un proceso de enfriamiento y solidificación la tierra alcanzó un reposo relativo fue entonces cuando en la masa líquida que cubría su superficie diferentes reacciones químicas originaron moléculas orgánicas de las que surgió el primer ser vivo una bacteria así fue el comienzo de la vida en nuestro planeta seguimos nuestro viaje por el tiempo hace unos 7 millones de años antes de cristo en una época en la que aparecieron los primeros antropoides criaturas primitivas que habitaban entre europa y áfrica algunos de los más destacados fueron el oreopitecos y ramapitecos avanzando en el tiempo llegamos a hace unos 4 millones de años antes de cristo cuando surgieron los australopitecos como el afariensis y el africanos considerados como una de las primeras formas más avanzadas de homínidos con una estatura que oscilaba entre 1.10 y 1.40 metros estos seres se alimentaban principalmente de frutos secos y vegetales que encontraban en los bosques continuamos nuestro recorrido hasta hace unos 2 millones de años antes de cristo en el paleolítico inferior cuando se produjo la aparición de la especie humana surgieron el lomo habilis y el lomo erectus marcando un importante avance en la evolución hace unos 100 mil años antes de cristo entramos en el paleolítico medio caracterizado por el predominio del canibalismo y la promiscuidad entre los seres humanos la caza y la recolección se organizaron de manera más eficiente permitiendo una mejor supervivencia llegamos a hace unos 35 mil años antes de cristo en el paleolítico superior cuando apareció el homo sapiens sapiens también conocido como promagnon surgió el lenguaje y se descubrió la agricultura y la ganadería incipiente se observó un predominio del matriarcado y se desarrollaron prácticas de entierro y culto a los muertos avanzamos en el tiempo hasta hace unos 8 mil años antes de cristo en el periodo neolítico caracterizado por una intensificación de la ganadería y un mayor conocimiento sobre la agricultura se construyeron palafitos o casas de madera sobre lagos y ríos se fabricaron tejidos y se inventó la cerámica además se construyeron dólmenes para cultos y ritos religiosos finalmente llegamos a hace unos 6 mil años antes de cristo durante la transición de la piedra a metales cuando se produjo un importante avance en la fabricación de armas utensilios adornos y herramientas utilizando materiales más resistentes como los metales el descubrimiento de la fundición de metales marcó un hito en la historia de la humanidad a lo largo de millones de años la evolución del hombre ha sido un proceso fascinante y complejo desde los primeros antropoides hasta el homo sapiens sapiens nuestra especie ha experimentado transformaciones significativas adaptándose a diferentes condiciones ambientales y desarrollando habilidades que han marcado la historia de la humanidad el estudio de la evolución humana nos permite comprender mejor nuestro origen y nuestras raíces así como apreciar la diversidad y la complejidad de la vida en la tierra cada etapa de nuestra evolución ha dejado huellas en nuestra biología cultura y sociedad y nos ha llevado hasta el punto en el que estamos hoy en última instancia somos el resultado de millones de años de evolución un proceso que continúa hasta el día de hoy nuestro entendimiento de la historia de la humanidad nos ayuda a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo y a forjar un futuro que esté en armonía con nuestro pasado y nuestro entorno haciendo nuestro objeto de formación definitivamente de la historia de la historia de la historia de la historia ruimte quedepth a Dios percibido a la historia de la historia de la historia manifiesto en el corazón bambo no hay stitching de dinámica que han apartado en otros países de que sínADEены en la historia de la historia muy recuerda pero no hay una situación no hay aquí diciendo que lo han dejado que acaba largo con哦 Gracias por ver el video.